Tú siempre decías que nunca te irías y no te irías bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te irías ¿Entonces qué pescas? ¿Qué puede pasar en la arena? No, en la arena si hay carnada puede aparecer lo que sea Pero normalmente el pescado se junta más a la zona de piedra Y hagáis en un buen momento porque hay carnada en la costa Hay muchas sierras palamitas, muchas vicudas, barracuda, algún pejerrey O sea, hay movimiento De repente tenéis suerte y es más, a esta hora ¡Uuuh, esto es el chollo! Lo que yo no vi ayer, que no vi nada, pues está todo junto Es así, entonces la zona legal no empieza aquí Aquí no se puede pescar, pero yo me tiro al agua O sea, puedes ir en itinere Claro, y tú puedes ir para allá Ahí un poco más adelante hay una punta Y a partir de esa punta es la zona legal hacia el norte ¿Cuántos tienes? 6, 7, 9 Ah, 9, bien Pero tiene unas 7 Sí, sí, yo llevo una chaqueta de 7 Y unas pantalones de 5 ¿Quieres un plomo más? Te dejo Gracias Muchísimas gracias No, no me llenes yo Ya gana el tiempo y no está perdido Yo nunca recuerdo, pero lo olvido Existe más cartas que nunca se dieron ¿Por qué ya recuerdas? ¿Por qué le has escrito? Lo siento, lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte Te haría feliz Reviento Porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro? Si nunca te entendí ni a ti ¿Por qué tus aciertos dirán dónde estás? Y tus fallos tan solo por dónde ir Sé que me vale la cantidad Si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos Prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte Aquello que no tengo y no vive en mí Lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte ¿Por qué estaría feliz? ¿Por qué estaría feliz? Reviento Porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro? Si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te iría Si no querías bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño No fue sin quererte Si no sin querer Dime solo qué prefieres Si tienes la opción de tener o tener ¿Por qué estaría feliz? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.